hola hola chicas estamos en marshall's y vean la paleta que me encontré de la marca revolution esta es de la película gris o vaselina creo que se llama en español es de mis películas favoritas de john travolta enfrente dice gris y por dentro dice it's the word y vean los colores que bonitos me encantan todos los tonos y esta paleta sale en 13 dólares pueden ver que tienen aquí un montón también tienen esta de igual de revolution de monster university esta marca revolution me encanta que saca muchas paletas de películas pues miren vienen es una colección de seis paletas si no me equivoco bien se supone que se vea así y ésta sale en 15 de él tienen estos bloques por cuatro dólares esto de él entre y si te sale en seis dólares tenemos esta de creo que revolución con trek en 5 de los tonos a ver está rude sale en 10 dólares wizard of os interesante en los tonos que tal este está en 13 también este revolución les digo que esta marca hace mucho este maquillaje de películas de los dos en cuatro más sombritas a ver estas de color pop te salen en 6 y está en 4 estos en 7 y miren aquí tienen un montón más de paletas united pink nudes los colores que bonitos vean beauty com sets esta o está dañadita los colores así chocolatosos son muy bonitos raspberry chocolate es siente y el precio no le veo de urban decays tienen están en esta naked metal mania y se supone que esos son los tonos este está en 20 es una lástima verán que se está dañado pero están los colores muy muy lindos y vean la paleta de pink ladies esos son los tonos esta sale en 7 dólares labiales en color rojo oeste rubigo chicas yo lo tuve hace mucho tiempo maravilloso queda precioso especialmente para diciembre voy a navidad ese rojo está de infarto miren aquí lo tienen en 9 dólares de la marca de mac luego aquí tenemos pinch of sweetness y este te sale en 10 dólares 3 a lejos un exfoliador para los labios de la marca de el está en 4 esta marca serimo ya miren tienen 3 3 lip glosses con vitamina e son hidratadores y estos te salen en 5 root lip oil duo set estos en 6 dólares log kiss en 10 de la marca de mac y esto que es un lipstick que dura 24 horas luego tenemos glossier esto será un lip gloss esto está en 8 dólares milk o miren qué bonito esto hay muchas cosas de caricaturas chinas este este set de brochitas salen en 6 dólares está como muy de moda esto de los aceites para los labios desde que dior sacó su colección y bueno aquí tienen 3 por cuánto en 8 dólares luego este chiquitito qué bonito lip balm mango hecho en corea está está bonito este está en 5 dólares set de gloss es igual en 6 estos bálsamos de la marca de barrio mario vadesco caramba está en 10 dólares esta marca es buena me gusta que yo antes usaba la vitamina c de ellos y también nos miste la cara luego tenemos este set de lápices para los labios cinco lip liners por cinco dólares y vean estos son este toallitas para que te seques la cara o te limpies la cara y son biodegradable vienen 50 fresh face yo tenía unos que me había comprado mi esposo de amazon que están caros y se han vuelto súper famosos de esa no sé es una marca de amazon ya ni me acuerdo pero ahora tengo unos de chin que están funcionando por el momento bien y ahora estos que los tienen aquí así que supongo que van a comenzar a traer más de este tipo de toallas es la primera vez que yo las veo aquí en marshall's y están en 8 dólares 8 dólares 50 y como son biodegradable pienso que están bien ahora aquí tenemos 4 4 e 4 50 estos bálsamos a ver el entre y si lip gloss estos están en 5 saben que yo yo estoy ahora que termine mi vídeo me voy a comprar unos dos de estos para darlos de regalo para guardarlos para navidad porque yo tengo mucha familia que sufre de acné así que esto sería buenísimo y también para mí vean esto 4 dólares para el cabello tenemos todo este set de la marca it's a 10 que yo les he dicho que es muy bueno especialmente yo tengo estos dos y esos los utilizo cuando me voy a secar el cabello y me lo voy a lasear muy bueno también tienen el living conditioner pero bueno el champú está en 15 mi hermano usa este el potion ya que mi hermano tiene el cabello largo y él me dice que le encanta esta colección yo le recomendé esta marca a ver luego este living conditioner está en 12 pero pueden ver que también los con los acondicionadores que te dejas en el cabello están al mismo precio que el champú y el acondicionador it's a 10 miracle spray chain spray esto después que te laseas el cabello te lo atomizas y el cabello te queda brillante muy 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 bonito se ve el cabello yo tengo uno de estos todavía así que por eso les digo te planchas el cabello luego te rocías ese aceite te da un brillo precioso queratín de queratina miren 17 y este que es este es un bálsamo a esto yo no lo es yo no lo he usado así que no sé pero está en 15 dólares luego de la marca si tenemos esto que está en 5 y este que es más para protegerte el cabello de cuando se me vaya pero ya no dejo allá aquí miren pero cuando te lo estás planchando de estos también tienen champú y dice straight guard smooth and styling cream yo pensé que esto era como champú para ayudar a que se te ponga el pelo planchado liso en función construcción pero también tienen acondicionador hidratante champú pero esto es para hidratar reconstruir champú para reconstruir sí y este está en 8 dólares no están a buen precio 8 dólares dice que esto ayuda para el cuero cabelludo este restaura y está en 17 dólares miren me encontré este esta es la mascarilla le voy a preguntar a mí a mi hermano si quiere este porque es la única que está bueno termino de grabar y vengo porque yo pongo a grabar y luego ando buscando lo que quiero llevarme esto está en 17 miren qué bonito el kit para probarlo me parece bueno el kit a ver tienen head bed head after party esta crema que es esto es para dejarte el pelo lisito y brilloso este es un acondicionador y este está en 11 y luego tenemos curls rock amplifier o para las personas que tienen el pelo en chinadito que se le marquen más y esto está en 11 dice que para definición en chanel en 11 dólares déjenme estar si ustedes han probado esta marca son like a hat o esto esto ayuda para la humedad miren cómo para cuando voy a puerto rico que se me pone un pelo de león 11 dólares 11 dólares es small talk shampoo estos están en 12 saben que esta marca una vez la probé y me gustó pero como para usarla por mucho tiempo no como que no no me convenció sentí que con el tiempo el pelo se me volvía como más grasoso y hasta caspa está más caspa medio era uno que decía coco creo que este es el de copa este miren coco así que no sé aunque se dice que es natural no después que les digo con el tiempo de uso en vez de sentir que se me fuera poniendo bonito el cabello sentí que se iba poniendo peor a ver hair cream seis seis dólares un living conditioner cremas para las manos handy dandy cream este está en seis y bueno si todas estas están en seis estas también están en seis estas vuelen rico mi hermana la tiene una de mis hermanas es loca con todo lo que es este así de como asiático le encanta ya tiene dije lo que te de esto y ellos son los que me dicen si miras esto me compras si miras esto me compras a ver que no ahorita y stretch marks o miren para las marcas de las piernas esto está en 10 y luego tenemos estos que salen en 5 rachia body oil estos te salen en 6 aceite corporal hidratadores para las manos estos están en 5 fresh cream en 10 en arcan oil en cuanto sale esto en 7 y es para el cuerpo aquí olera a mango pareciera con ese color güey de snag buds estos están en 15 dólares se veré y tienen más cosas del cuidado facial pero los tienen bajo llave y bueno me despido chicas que dios les bendiga miren esto dice que es para los las manchitas estos pads dice que reduce tienen niacinamene ácido vitamina un complejo de vitaminas linings swipe lástima que no les puedo ver el precio pero para los dark spots las manchitas que yo sí tengo bueno me despido dios les bendiga mil gracias por haber visto este vídeo nos vemos en otro bye y